Voy a cantar un corrido para elegir domagaña Donde vive un buen amigo que José Bravo se llama Llegó de Estación González buscando un nuevo horizonte Con su moto cierra en mano para trabajar el monte No tenía quien le ayudara, comenzó portando solo Allá en Gildardo Magaña, municipio de Abasolo Es un hombre de trabajo Lo tiene bien demostrado Por eso sus compañeros los nombran comisariados Trabajando con su gente, así se gana el dinero Y le gusta divertirse porque es un hombre sincero En Victoria y San Fernando tiene muchas amistades Lo mismo allá en la marina y en diferentes lugares Así termina el corrido De un hombre muy estimado Que es de elegido Magañas y se llama José Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!